¿Sabías que el maquillaje tradicional requiere de una preparación y uso de productos diferentes al de caracterización, en el que se requiere de productos como prótesis, cera, entre otros? Por eso, en el Instituto Universitario de Formación aprenderás distintas técnicas para lucir un maquillaje profesional o de fantasía dentro del ámbito cinematográfico, teatro y televisión. Entonces, ¿qué esperas para ser un profesional de la Universitaria de Formación y convertirte en un técnico en maquillaje y caracterización?